Venía bastante golpeado y estaba tan necesitado resultado, con un remate directo, le va a hacer crecer mucho. Seguramente el aumentar a los jugadores le van a servir pensando en lo que se vive, ¿no? No sabía que habría que alucinar este partido, era lo que siempre pretendía hoy. Es que sí, son partidos en un partido, ¿no? Un momento fue un partido parejo, un partido donde bueno, creo que hemos sacado una pequeña ventaja. Hicimos los goles, después, en el tercer gol, la carita en busca de achicar, cambió el sistema, cambió de juego, puso muchos jugadores en ataque, quedó muy expuesto en defensa. Se hace peligro la represa, o sea, en un momento queda pelota centro y centro, queda jugada para resolver, o sea, fue un partido, en el tercer gol, un partido perfecto. Darío, me imagino que conforme con la contundencia, por los goles, con el rival directo que decías, y yo te conformo con un par de bajones, un partido pronunciado, pero que pudimos salir a flotar. No, hay momentos que hay que cambiar de idea, que ya le seguimos hablando con los jugadores, y estamos trabajando, a mí me gusta ser un poco más agresivo en la recuperación, si por momentos es una espera, que es una espera agresiva, pero el rival también en algún momento puede, entonces yo creo que necesitamos tiempo, necesitamos un tiempito para ir consolidando la idea, y qué pico es muy bien de eso, o sea, fueron algunos momentos, en el primer tiempo, fueron algunos momentos, también un poco en el segundo tiempo, después no sabés cuál pasa el tercer gol, el análisis del partido a mí me cuesta, ¿no? Porque había muchos jugadores en ataque, eran todos pelotazos, muy expuestos, quedaron en el juego nuestro, o sea, no puedo hacer un análisis a partir del tercer gol, el tercer gol pudo haber algún momento, algún bajón, alguna situación, que también es producto del rival, pero en definitiva, nunca vimos que tuvimos problemas de perder, digamos, el control del partido, se nos pidieron llegada, salvo los goles, bueno, el primero, que fue un error nuestro, que es para corregir, el segundo fue una pelota, la gente que vuelve con todos en ataque, cosas por corregir, pero lo que uno analiza en el final del juego, es que no nos pasamos a sobra, que tuvimos el control del partido, y eso, bueno, es suficiente para lo que viene. ¿Usted habla de ideas? Por ahí estaba Darío Tempesta, después de este partido, de esta goleada, ¿es importante ante un rival tan directo? No, la idea es recuperar para atacar, o sea, la pelota hay que recuperar de la forma agresiva para poder atacar, y hay jugadores en ataque que son importantes para atacar. Hoy se pudo por momentos, por momentos no se pudo, hay jugadores que, en el caso de Benítez, en el caso de Zani, que por ahí tienen recorridos muy largos, y si ellos bajan mucho, se pierde por ataque, y entonces después nos cuesta sacar la pelota. Yo creo que un tema de corregir son que los dos volantes por afuera no se vengan tanto por la marca, que haya otro cambio de marca, para que ellos estén más, digamos, para acompañar en el ataque. ¿Qué buenos los goles? Los goleadores están en pleno, y luego demostraron en este partido, ¿sabes cómo? Aparte de haber hecho goles, lo bueno es que tuvieron mucha posibilidad de gol, la verdad es que erramos muchas jugadas, erramos muchas jugadas antes del 3 a 0, o sea, que son meritorios, porque uno por ahí después dice, después del 3, 4, 5 a 0, pareciera que errar ese tipo de goles es el producto de dejarse estar un poco, o tener ese tipo de llegadas, porque el rival estaba muy jugado natal, pero hasta el 3 a 0, erramos mucho, y ellos no tuvieron muchas situaciones de convertir, que nos dé la pauta de que, bueno, que siempre tuvimos el control, y lo importante es que cuando se necesitó el delantero, estuvo. ¿Se le desamparado o perdió? ¿Se le ganó otro rival directo? ¿Se trabaja de otra manera esta próxima semana? Nosotros ya pensamos que lo que pasó, pasó. O sea, ya vamos ahora por desamparado, ¿no? O sea, acá, sí es bueno que, es feo pensar en este tipo de pensamiento, pero es bueno que haya perdido, es bueno que no se ganó la independencia de Badavia, es bueno que no se ganó la planta. Independencia de Badavia, Chacarita y Atlanta tienen que jugar con Rive, con Instituto, con Gnasia, igual que nosotros, así que estamos en igualdad de condiciones, entonces sigue dependiendo de nosotros, y ahora sí pensar muy exclusivamente en lo que viene, es que es desamparado. Muy bien, la palabra.